Seguen bienvenidos a un nuevo video mas del palo galán este de por aquí andamos gente ya van a ver que andamos haciendo, andamos metido dentro ya de lo que fue la mil podra quedar nomas el maiz y por aquí andamos gente en la tapizca bueno mi gente ahorita estamos sacando el fruto de la tierrita miren mi gente aqui andamos tapizando, tapizando mal tipo algunos que van a ver este video se van a recordar cuando ellos hacían esto pues si encuentran lejos de sus tierras miren ahorita estamos mostrándoles este video entonces andamos con otros muchachos que van allá adelante andamos haciendo ya el fruto del maizito este es una milpita que sembré miren esta es la mazorca esta es una mazorca que les enseñe chiquita pero esto pegó bonito miren esta es la mazorca normal como les seguía diciendo algunos van a ver este video y se van a recordar a viejos tiempos cuando ellos hacían esto porque hay mucha gente que se ha emigrado a Estados Unidos pues y que hacían ese trabajo desde niños los andaban en esto los hacían ese trabajo les digo ya este tiempo pues casi ya no se haya mucha gente para trabajar por eso hay quien que ya no le dedica tiempo al maizito por eso es que estamos como estamos porque esta carísimo el maiz de ahorita esta caro el quintal del maiz creo que anda valiendo como 28,9 dólares para el quintal como por 27 lo vi que lo habían puesto pero anda entre 27 y 30 dólares Alejandro bueno me imagino y nosotros que lo tenemos aquí pues hay que sacar el maizito hay que hay que hay que y algunos que tal vez jóvenes que fueron para Estados Unidos y todos los días que los padres trabajaban no saben no sabían ellos como se hacían pues aquí les vamos a enseñar miren que ando buscando la maizorquita déjenme decirles que aquí me pego un bajo un bajo en esta milpa porque aquí es una gran quintupera que se creció pero aún todavía maizorquita bonita y todavía es tan tan bonita la maizorca y ustedes pueden ver bueno y esta tapica que estamos viendo yo aquí digan que esto está limpio en algunas partes son unos grandes breñales que andan buscando la maizorquita no la ven más cuando hay deje de la compañía y aquí por lo menos lo pueden ver miren ahí para allá miren como se mira ahí miren como se mira toda la la mata de maiz y hay en partes que uno anda tapizcando miren en la hacienda y la carrera yo trabajé mucho tiempo en la hacienda y la carrera miren en la hacienda y la carrera en un campamento que decían las ramas sembraron una milpa una vez no hombre y ocupábamos el machete la cuma cuando andaban tapizcando porque miren había un montado monte que le dicen tarará que algunos lo conocen alguna gente que se hace un gran charral vivimos con el machete abriendo brechas y después veníamos rebuscando la maizorca aquí no se da eso está limpio la milpita gracias a dios nos dio tiempo pues ahorita el agua los arruinó los dios no pudimos vender en elote tamil pero el agua la enduró ligerito no me dio chance cuando la vendieron al carlar ya estaba ya estaba pasada de tiempo ya estaba ya estaba duro pero miren ustedes pueden ver de aquí para allá si miren son los más cerquitos ustedes pueden ver aquí mil mil tres más cerquitos y así sucesivamente bueno como les decía este videito lo hacemos para que para que se recuerden tiempos tiempos pasados donde donde ustedes pues les digo que vean este video y se recuerden cuando los papás los llevaban a trabajar los papás los llevaban a trabajar o tal vez algún vecino le decían venidame a tapiscar fíjense que mi abuela les voy a contar una historia mi abuela cuando buscaba mi abuelo buscaba gente para trabajar en esto cuando ellos terminaban de trabajar porque en ese entonces trabajaba hasta la hasta la mediodía si era posible y me andaba diciendo la gente no pues no pues yo no quiero trabajar yo no quiero trabajar todo el día este decía no pues era trabajo que hasta las 4 se hacía bueno hasta las 4 se hacía entonces mi abuela descubraba que mataba 3 gallinas 3 gallinas y las echaba en una olla y cuando salían de trabajar los mozos me acuerdo yo estaba pequeño yo tenía como 5 o 6 años pero cuando salían de trabajar saben que hacía hacía un sopón de gallinas le echaba de todo y cuando salían de trabajar los mozos le servían le servían plata mira que gente que me encantaba de volver a ir a ayudar al viejito porque como las 2 gallinas siempre mi abuela acostumbró eso y no era mi abuela sino que mi bisabuela mi bisabuela era porque mi abuela ya había fallecido pero era mi bisabuela y nosotros la abuela le decía pues mire hacía hacía el sopón cuando salían de trabajar los mozos de así le servía el plato de sopón tal vez el tiempo ya no se barba porque no sé o sea ya no es igual que antes pero como les digo antes trabajaba hasta más tarde hoy no pero hoy si son las 9 días a las 9 ya un poco afuera ya la gente no quiere trabajar a las 9 ya quieren ir y normalmente aquí trabaja hasta las 10 hasta las 10 este trabajito viaje hasta las 10 hay mucha gente como les digo no sabe no sabe lo que cuesta pero por eso por eso mi abuela el sopón a los mozos miren donde se criaron dos matas somo sal bien bonitas chula y mira aquí anda una perrita que dice Lune y no me da el paso ya no perdida no es esperada yo le dije que ya no iba a hallar las alidas ¿qué paro? que paro de la perra ¿Qué harán? ¿Qué harán? Espérate Espérate, ya nos vamos a ir Bueno gente Estamos despedidos de este video Con esta Con este Con este video vamos a Como les decía Vamos a mostrarles Lo que vivimos haciendo Los del canal Palo Galán FB Eso es Eso es lo que lo mantenemos haciendo Si Otras Otras clases de videos Nosotros mantenemos en la cima Trabajarse en eso Y si alguien le solicita Si quiere maicito Ahí va a estar el maicito también Ahí va a estar el maicito Que le solicite Quiere solicitar el maicito Ahí va a estar Ya vamos a empezar a desgranar Tal vez Terminando de Terminando de De tapizarlo Le hacemos un videito también Le hacemos un videito De granando el maíz De granando Pues Les despedimos de este video Y Deseándoles Un feliz Navidad Ya desde Ahorita pues Ya Empiezan a Vivir Empiezan a Sentir los colores De la Navidad A algunos pues Tal vez No se vayan a No los vayamos a conectar Pues ya Les deseamos Feliz Navidad Y un próspero año nuevo también Bien Ya Ahí nos ve Así por esta más barquita Hasta la próxima Bueno pues Mi gente Nos despedimos de este video Como ya pudieron escuchar Este es un poquito Del trabajo que se hace Acá en el campo Para los que están allá En Estados Unidos O están No se En cualquier otro país Que han emigrado de casa Nuestro querido El Salvador Que podamos recordar Que alguna vez En la niñez En la adolescencia No se Pues Iniciaron este trabajo De tapiscar Luego venía La de Granar Ya les Mostramos por ahí Un pequeño video De Degranando a mano Y pues Si Dios lo permite Les vamos a mostrar Por ahí un videito Ya con Degranando ya Con máquina Vamos a tratar De poderles grabar Ahí un pequeño video También Este Y como pueden ver Allá haciendo Está tapiscando Y acá Se está almacenando Por acá Y por acá Por acá Se está almacenando Aquí se limpió Para Poder tener el espacio Y acá Se está recolectando Todo lo que es El maíz La mazorca Para Después proceder A desgranar Aquí mismo Porque aquí se desgrana Bueno pues mi gente Saluditos Recuerden suscribirse Si no están suscritos Denle like Comenten Comenten Algunas sugerencias Que tengan Nosotros Que quieren Que les gustaría Que les grabáramos O hasta donde quisieran Que llegáramos A grabarles Y que compartan Compartan Porque Que se nos ayudan Nosotros Grandemente Que compartan Para que Las vistas crezcan Pues Y nos ayudan Grandemente Con esa gente Pues hasta acá Mi gente Les dejamos Este pequeño video Saluditos Bendiciones Amén 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 Amén